Un hermoso clima en Córdoba Allí en imagen de Pato Lustó Del árbitro partido Y este recibe bien, te escuchamos Frente a la pelota, Michael Santos Pita el árbitro Y arranca en los primeros 45 minutos Nos acompañan por Teletesport en toda la Argentina Para la presentación de Talleres y de River Y ahora va a sacar Herrera Mete Herrera Michael Santos que están por el medio, ¿no ves? Acá no hay presión de River, pero el juego largo es para esos cuatro futbolistas Allí mete el largo, pedían falta Así ahí es el árbitro Busca Fertoli, busca el centro, viene Fertoli, mete al centro Va Gómez para atrás, pasó la pelota Afuera, habrá saque de arco Habrá salida que corresponde a River La imagen de Valoce, saque de arco para el millonario Lo más parecido de una aproximación Con ese juego largo, Talleres se transforma en 4-2-4 acá Clarísima la imagen No hay falta Y va Fertoli El que había aguantado era justamente Michael Santos Y por el lado opuesto, Valoyes Si hay que presionar sobre un central, Talleres elige sobre González Pires Parecía adelantado, viene Talleres para el primero Viene Michael, viene Santos La quiso picar Pifió, parecía adelantado Está todo invalidado Estaba adelantado cuando comenzaba la acción Le había querido picar Michael Santos Esto sigue 0-0, estimado con Pablo Recomendación con la influencia del Valoce No levante Y está adelantado, sí No es este el mejor plano Por supuesto depende de la cancha De la logística De donde están instaladas las cámaras Pero bienvenido al corte de Pasto Todo partido único Pochettino Domina la pelota Zuccolini Mamana Va Romero Puede ganar Va Romero Puede ganar Romero Lo cruzaron a tiempo Habrá córner Señoras y señores Buena pelota Habrá tiro de esquina Para el millonario Excelente jugada de River Con una muy buena participación de Mamana Que ahí se despega De Fertol Y pone un pase excelente A la espalda de Rafa Pérez Romero Buscaba la diagonal de Paradella Pero todo muy prolijo El gol lo va a destrabar Si es que llega Yo creo que va a llegar el gol Y ahí a partir de ese Gol se va a cambiar todo Simón para Romero Va Romero La cambiaron Busca River Arco sigue ¡Anarco! Bueno Un especialista Palavecino le pega Bárbaro en la pelota Eso intentó Para romper la monotonía 35 minutos Esto por ahora sigue 0-0 Primer remate al arco de River Peligroso ¿Pero por qué? Porque Palavecino Aparece otra vez En zona de remate Va Romero Va Romero Enganchó Sigue Romero Lo presionan Al arco A ver Cómo la termina Palavecino De frente Elías Gómez Viene Gómez Ya deja atrás Apunta Dispara Al arca ¡Oh! Respuesta de Herrera ¡Oh! Otra vez Herrera Arco libre Otra vez Y el pecho para sacar La línea Señoras y señores Notable reacción De nombre de talleres Vamos al desenlace Vamos al desenlace Palavecino El pase atrás Y el que le prende cartucho Exige la respuesta de Herrera Dos veces Y después no hay mano De Enzo Díaz Azuculini primero Enzo Díaz Perdón Herrera hace lo que puede Después se luce Ante ese remate De Paradella Y Enzo Díaz No comete penal Muy buen recurso Pero sí Palavecino El River Pinta el árbitro Arranca en los segundos 45 minutos Esperando por los goles Las emociones Por ahora Talleres cero River cero Gana Gómez Y la va a sacar ahora Franco Aramani Mete Aramani Abriendo para Paradella Paradella Quiere salir jugando Lo comieron Buena presión Penal de Paradella Penal de Paradella Donde ingresaba El hombre de talleres Al área Eso reclaman Los de talleres de Córdoba Cuando fabricaba La pared Habrá balón Que corresponde a talleres Y la van a repasar La marcó afuera El árbitro ¿No? Sí Paradella comete el error Es afuera La falta Empieza afuera Pero no sé Si no lo suelta En la línea Y la línea Forma parte del área Para mí es penal A Benavides Sí Para mí es penal Paradella Al que le cuesta mucho Jugar pegado a la raya Por un problema de perfil Sí Para mí empieza a tomarlo afuera Y lo suelta dentro ya Más allá de que se cae Benavides Dentro del área Es una jugada Factual Como dicen Los árbitros Y es el VAR El que le va a determinar A Lustó Si fue Adentro o afuera Bueno Lustó está seguro En el diálogo Con Juan Pablo Velati De los mejores asistentes De que fue afuera Exigido Santos lo mira Tampoco Girotti pensó en otra alternativa Tenía tiempo y espacio Para encarar sobre Maidana Y rematar Mete largo de este segundo tiempo estaba mejor Talleres en el segundo tiempo lo hace Baloyes Talleres 1, River 0 y encontró la vía Talleres con Baloyes que había buscado con remate de media distancia Girotti sobre Maidana pero no por arriba por abajo, hasta ahora Michael Santos solo, pero aparece Benavides muy buen partido y pone la pelota en un lugar en el que Baloyes interpreta el concepto de llegar es mejor que estar Girotti pase atrás, en realidad pelota cruzada para la aparición de Benavides con dos intervenciones destacadísimas, creo que River demasiado quieto en la cobertura muchos jugadores sobre la pelota pero poco sobre un espacio descubierto, Armani en un momento intenta salir del área se da cuenta de que no llega y se juega a contener el remate Baloyes rectifica bien la trayectoria con el empeine y se pone Talleres arriba corre Maidana lo encara Michael Santos más Michael más Santos se apuntó disparó señor Asillere junto al palo derecho volaba Armani habrá tiro de esquina sí, tiro de esquina que corresponde a Tassero de Córdoba ese momento de Tassero es en el partido se puso Barro en duelo aquí en el Kempes habrá córner sacando a Maidana de la zona de confort como en la acción de Girotti en la que pateó al arco y también en la que activó el ataque con ese cambio de frente para Benavides empezando a llamar ahora a Vizcay mientras tanto para Vecino no podía Simón corre Romero le queda él más Romero levantó la cabeza le pega el arco la toma de Rina se arriba River se pone muy lindo partido tienen dos cambios tres de la Cruz Enzo y Suárez Enzo Fernández en talleres también deliberan porque Baloges tiene una molestia en el muslo él no quiere salir pero deciden si lo sacan igual otra intervención de Palavecino estaremos el domingo en la monumental para River Atlético Tucumán de la Cruz va de la Cruz sigue Rico va de la Cruz espera por el medio Romero le pega el arca notable Herrera bombazo de la Cruz espectacular todos esperaban el centro le pegó el arco respuesta Herrera para la córner hizo un de la Cruz fíjense de donde arranca toca y se mueve casi que le pide la devolución a Enzo Fernández y después unipersonal va haciendo la serpentina y es de una posición complicada exige Herrera no había un pase claro ni para Romero ni para Suárez quedó golpeado sí golpeado el arquero de talleres algo le decía Enzo Pérez recién a de la Cruz qué vaso metió y la jugada que armó recibió a Enzo Fernández y después unipersonal se sacó el guante hay una cortina de Suárez para que siga de la Cruz que levanta la cabeza y lo ve a Romero y le pega fuerte sorprende a Herrera que creo que se golpea contra el travesaño va el envío sale Herrera puñetazo despeja Guido la tira en larga para la contra presiona Enzo Fernández perdían falta corre talleres cuatro contra dos sí va la contra de talleres viene Girotti levantó la cabeza le pega al arca no se puede creer señores y señores cuatro contra dos mal parado River en la contra de Girotti que esperó la definición cuatro contra dos en el comienzo de la jugada quedó golpeado Enzo Fernández en el comienzo de la acción lo tuvo Girotti la tira para arriba del travesaño no se puede creer estimado Juan Pablo cayó mal Enzo Fernández en el duelo con Godoy Girotti levanta la cabeza un par de veces va para Benavides mete largo para Girotti marca González Pires busca Maidana sale Armani lejos el arco libre le quedó la pelota González Pires donde fue Armani a donde fue el arquero habrá el lateral para el AT el pase largo de Benavides acá despeja González Pires está Maidana con Girotti y sale Armani delantero que viene acompañado el arquero no debe intervenir fíjate que están Maidana y Girotti qué bien hizo Girotti Juan sí, sí porque además Girotti ve que están los dos y dice bueno que se choquen entre ellos y tiene la chance de él